¿Qué es la justicia? En ese sentido, Kevin Lehmann, que es el vocero del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, y además el sociólogo, estuvo aquí en Bahía Blanca esta tarde dando una charla a los magistrados y también a los funcionarios judiciales para tratar de recomponer ese vínculo que hay entre la sociedad y la justicia. Yo creo que es una relación basada en una serie de malentendidos, el malentendido de la expectativa de justicia, la idea que el Poder Judicial resuelve problemas con límites, no tiene el absoluto justicia. Como el sistema público de salud, el sistema de salud no tiene salud, no te puede dar salud, te va a resolver un problema, tu salud seguirá evolucionando. Entonces, hay muchos malentendidos de base, no se entiende que un sistema público requiere del trabajo de todos, parece que los jueces tienen justicia y la reparten. La Argentina tiene 3 millones y medio de causas nuevas por año y hay 6.000 jueces. Esta es la realidad de nuestro sistema. 1.200.000 causas nuevas por año para, mucho menos, 6.000 jueces, porque son los jueces penales. Ese sistema no se resuelve cambiando 6.000 personas. ¿Qué pasa con esa frase de la puerta giratoria, la bronca que tiene la gente con algunos delincuentes que ingresan, después salen, cometen los mismos delitos o peores, y esa sensación que hay de impunidad? Sí, está muy bien. Mirá, hace 3 años, esto lo dijeron en una entrevista, había 35.000 detenidos en la Provincia de Buenos Aires. Ahora hay 43.000 detenidos en la Provincia de Buenos Aires. No tenemos plazas para esos, excepto que a medida que esos son voluntarios, esos son jueces los que los han metido. Entonces, lejos de una puerta giratoria, nosotros tenemos una puerta más grande que lo que podemos administrar. Cuando un menor de edad comete un delito, los jueces de responsabilidad penal juvenil le tienen que decir al instituto a quién sacan, porque no hay plazas para todos. No hay ninguna puerta giratoria. Lo que hay es un problema de incremento del delito que no depende del Poder Judicial, en absoluto. Los jueces del fuero de ejecución penal se encuentran con una estadística. Una de cada dos decisiones que tomen va a tener detrás un delito. Esa es una apuesta a la sociedad que le pedimos a los jueces que paguen. Esa es una apuesta que hacemos sociedad, nosotros podemos cambiar la ley. Y es decir, nadie será hasta el último día de su condena. Simplemente, hacemos esa apuesta y le pedimos al juez que la pague. Aplican las leyes, y las leyes que un día dicen dos por uno y otras veces dicen ley Bloomberg, y el juez tiene que aplicarla.